Este es Siloé TVN YouTube, Siloé TVN YouTube, se va yendo la tarde y le va dando paso a una nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, ya la estrella de Siloé está iluminando este lunes 15 de mayo de 2023, nada que arranque el cableario Siloé, hoy se completan 125 días, o se completan 125 días desde que se paró la operación de este sistema aerosuspendido, denominado cable aéreo de Siloé, hermosa atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, hoy lunes 15 de mayo de 2023, día 8 días, el próximo lunes será festivo, la gente lo confundió también con que iba a ser festivo el día de hoy, pero nada, bueno las luces comienzan a encenderse y posiblemente rápidamente se hace como hay frío y nubes, se oscurece más rápido, vamos a pausar para ir a tomar unas fotografías de arriba hacia abajo para complementar este vídeo de Siloé Cid TV, continuamos con estas hermosas panorámicas de la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo, la estación del cable de Tierra Blanca, la estación del cable de Lleras y la estación del cable de Brisa de Mayo, la primera saliendo y la última de entrada, pasamos aquí para hacer una fotografía de arriba hacia abajo, este es Siloé Cid TV en YouTube, Siloé Cid TV en YouTube, Siloé Cid TV en Facebook y continuamos con la idea de las fotografías que tomaremos de arriba hacia abajo, porque aquí este vídeo de este atardecer lo estamos haciendo de arriba, de abajo hacia arriba y ya esta fotografía es la muestra...